Se que no es nada extraño vernos en este lugar Cuando el silencio grita, ya no hay nada Siente vivido todo fuera de lo natural Es fuerte el amor, pero cerca Everything for you was once my plan You were my baby and I was your man But we kept the silence and going inside And now it's big through our minds, girl And evita'les de dolor Let the pain feel so Let me tell you my love, por favor Please hold me No, let me have preferido Sentimos ya residual Let me tell you my love, por favor Let me know your love, por favor T.Y.J. Y ahora recién comprendo al final lo que es Ver como un amor que es mío se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la amaré Y que siempre 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 la amaré